¿Te gusta el cine? ¿Te gustan las películas? Te invitamos este semestre a la lectiva de la Facultad de Contaduría Pública Ciencias Económicas en el Cine. A través del uso de documentos audiovisuales, en este caso películas, profundizaremos sobre temas relacionados por lo económico, lo empresarial y lo contable. Con la estrategia Cineforo, profundizaremos en las historias detrás de tus personajes favoritos. Te esperamos todos los sábados de 9 a 12 del día.